En menos de 24 horas se registraron tres homicidios en Trujillo. Presuntos sicarios asesinaron de un balazo a un joven de 20 años cuando asistía a un concierto de cumbia en un local ubicado en la carretera al distrito de Laredo. Esto ocurrió la noche del domingo y también en este mismo distrito, un día antes, unos sujetos dispararon a dos hombres de 26 y 38 años. Lamentablemente, ambos llegaron cadáveres al hospital de la ciudad. Con estos crímenes, la región La Libertad suma 10 asesinatos en los primeros nueve días de este año.